Siempre imitado, jamás igualado, Super Dengue Estos son los mejores estelares de la salsa Solo buena música Un amor como el nuestro no tendrá perdón Si comete el delito de no hacer amor Si guarda silencio, si dice que no Si amordaza los besos, se ahoga la pasión Un amor como el nuestro no tendrá perdón Si se resigna amar o punto en la distancia Si lo rinde la duda y lo atrapa el temor Siente un deseo profundo, baja la mirada Super Dengue Estamos en Dios para amarnos a la medida tú y yo Y nadie podrá derrotarnos si así lo quiso Dios Jamás podrá ser un pecado Nuestro amor, amor de lágrimas que esperan Nuestro amor, de fiera lobo en luna llena Nuestro amor, nuestro amor Estelares de la salsa, al estilo de Don Pedro Pérez Sonido Super Dengue Nuestro amor, nuestro amor es mucho más Esa aventura Esa herida que no sana y no se cura Es hoguera sin final Que debajo de la piel, pila encendida Un amor como el nuestro no tendrá perdón Super Dengue Si se resigna amar o punto en la distancia Si lo rinde la duda y lo atrapa el temor Siente un deseo profundo, baja la mirada Nuestro amor, amor de lágrimas que esperan Nuestro amor, de fiera lobo en luna llena Nuestro amor, nuestro amor Estelares de la salsa Por el placer de ser la super Dengue La canta a un poco estrella Si comete el delito de no hacer amor Amores como el nuestro No se encuentran en cualquier lugar Un amor como el nuestro no tendrá perdón Si comete el delito de no hacer amor Tú me amas y yo te amo No hace falta otra razón Un amor como el nuestro no tendrá perdón Nuestro amor es mucho más que una aventura Si comete el delito de no hacer amor Si comete el delito de no hacer amor En plegaria es oración Eres tú mi religión Un amor como el nuestro no tendrá perdón Sigue encendida en mi corazón Si comete el delito de no hacer amor Digo hacemos el amor Eso lo castiga a Dios Estelares de la salsa ¡Solta, solta, 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 solta!